Oscar Leiva Ciudad Madrid Reglamento de Juego del Padel 2021 Número 6 Pista Variante Lateral 1 Pista Variante Lateral 2 Punto Laterales Reglamentariamente se admiten dos variantes en los cerramientos Laterales Variante 1 Compuesta por zonas escalonadas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 2 metros de longitud el primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de longitud el segundo paño Las zonas de malla metálica completan el cerramiento hasta 3 metros de altura en los 16 metros centrales y hasta 4 metros de altura en los 2 metros extremos Variante 2 Compuesta por zonas escalonadas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 2 metros de longitud el primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de longitud el segundo paño Las zonas de malla metálica Completan hasta 4 metros la altura en toda la longitud del cerramiento Las dimensiones dadas son desde el interior de la pista Numeral Oscar Leiva Numeral Madrid Almohadilla Hispana Oscar Leiva Ciudad Copa Davis, Tenis, Oscar Leiva Madrid Oscar Leiva PP, Spreaker, Audio, Madrid, España HTTPS 2 puntos diagonal diagonal historiadeltenis.net HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva punto com HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.pinterest.es diagonal Oscar barra baja Leiva leiva barra baja 2021 barra baja Madrid HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Twitter punto com diagonal Oscar Leiva 2021 HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva Madrid Ciudad punto tumblr punto com diagonal Oscar Leiva, Numeral Copa Davis, Numeral Tenis, Numeral Oscar Leiva Ciudad, Numeral Oscar Leiva Guión PP, Numeral Tenis Numeral Oscar Leiva Ciudad Guión Madrid Numeral Spreaker, Numeral Oscar Guión Leiva Guión Ciudad, Numeral Oscar Guión Leiva, Almohadilla Audio, Numeral Madrid Almohadilla Hispana, Numeral España, Numeral Oscar Guión Leiva Guión Ciudad, Numeral Oscar Guión Leiva事情 NUMERAL TENIS